Hola amigos espero que se queden con nosotros para preparar esta rica receta la receta del día de hoy es estos ricos frijoles charros al estilo la cocinita de Kimberly quédate con nosotros para prepararlos y vamonos a la preparación de estos ricos frijoles charros acompáñame el día de hoy prepararemos unos ricos frijoles charros los ingredientes para tu comodidad los dejaré en la cajita de descripción vamos a necesitar jamón ya sea de cerdo o pavo yo estoy utilizando jamón de cerdo chorizo o longaniza como le conozcas tocino el de tu preferencia y la marca de tu elección también salchichas de igual forma también la marca de tu elección y la salchicha de tu preferencia ya sea que la quieras de cerdo o de pavo es tu elección cilantro es una ramita que voy a utilizar cebolla la necesaria si no te gusta la cebolla la puedes omitir tomates rojos y este es el frijol que yo estoy utilizando es el frijol llamado mayocova o perú también lo puedes preparar con frijol pinto de hecho es tu elección también si quieres prepararlo con este o con el que tú tengas y bueno vámonos a la preparación de estos ricos frijoles charros espero que te animes a prepararlos y bueno aquí te muestro que ya puse a cocinar mis frijoles ya tenía el agua hirviendo y aquí los agregue y voy a dejarlos aquí hasta que se cocinen completamente y bueno continuamos con los siguientes pasos de nuestros ricos frijoles charros acompáñame por favor y sin agregarle nada de aceite voy a poner aquí a freír mi chorizo esta es una libra de chorizo compré una libra de chorizo para una libra de frijol mayocova que estoy utilizando y bueno empezamos a freír nuestro chorizo y en lo que se está friendo nuestro chorizo también vamos a poner a freír al mismo tiempo nuestro tocino también sin agregarle aceite ya sueltan su propia grasa y bueno es suficiente como para freírlo y no agregarle más y bueno ya que tengo aquí la salchicha aplicada y bueno ahora vamos a freír aquí nuestras salchichas le agregué muy poquito aceite espero que te guste esta receta y la prepares si no te has suscrito a mi canal te invito a que lo hagas si ya eres parte de mi canal muchísimas gracias por tu apoyo por tus comentarios y bueno cuéntame si ya has preparado esta receta de frijoles charros tengo aquí listos todos mis ingredientes la salchicha el tomate y la cebolla picados aquí también ya tengo el cilantro previamente lavado y desinfectado el chorizo el jamón el jamón no lo freí y aquí tengo el tocino también solamente le voy a agregar esta parte esta parte no la voy a utilizar listos nuestros ingredientes vamos a la preparación ya final de nuestros ricos frijoles charros espero que te guste la receta y la compartas en tus redes sociales muchísimas gracias de antemano aquí apenas si le puse aceite si notas que es apenas si le puse aceite vamos a agregar aquí a sofreír la cebolla y el tomate vamos a agregar un poco aquí a que el tomate suelte su jugo y bueno aquí también ya tengo listos mis frijoles en realidad yo no les agregué sal porque como el chorizo tiene sal el jamón tiene sal el tocino todos los embutidos contienen sal así que solamente ya lo voy a probar cuando ya le haya agregado todos los ingredientes para ver si yo le agrego sal o así lo dejo también le voy a agregar aquí ajo triturado esto es opcional ya que hay personas que no les gusta agregarles el ajo yo solamente le agregué uno para que le de ese sabor también rico y bueno ya que está así nuestro tomate frito le vamos a ir agregando los frijoles le voy a ir vaciando aquí los frijoles y bueno aquí ya le agregué los frijoles bueno le vamos a empezar a agregar nuestros ingredientes le voy a ir agregando aquí la salchicha el chorizo recuerda que esto lo escurrí muy bien prácticamente no sin grasa el chorizo aquí está el plato mira como lo escurrí el chorizo no es una comida baja en grasa pero traté de quitarle la grasa lo más que pude también le voy a agregar aquí el tocino el jamón siempre que veo estos frijoles me gusta ponerle mucho de todo para que cuando uno lo come pues te salga de todo lo voy a mezclar aquí muy bien y bueno aquí están nuestros frijoles ahora los vamos a dejar que hiervan un poco ya con todos los ingredientes agregados para que se integren muy bien los sabores de todos nuestros ingredientes y como te digo ya lo pruebas si crees que le falta sal le puedes agregar y si no así lo puedes dejar también aquí muchas veces se le puede agregar chiles ya sean chiles en vinagres, jalapeños o muchas veces le puedes agregar también chile chipotle pero bueno no le voy a agregar en este caso ya que no quiero que los frijoles estén picantes pero es opcional que tú le agregues ahora vamos a dejar que hiervan nuestros frijoles para que se sazonen muy bien con estos ingredientes y bueno lo que se están sazonando mis frijoles le voy a agregar aquí el cilantro ya está previamente lavado y desinfectado y lo voy a dejar aquí un momento ya lo agrego yo al último ya que están listos todos nuestros ingredientes es cuando yo agrego el cilantro solamente aquí vamos a dejar unos minutos más nuestros frijoles y ahorita los servimos para ver que tal nos quedaron así nos quedaron nuestros ricos frijoles charros aquí le agregué chile chipotle espero que te animes a prepararlos y nos dejes en comentarios si te gustó la receta regálanos un like que nos ayudas mucho cuídense mucho amigos gracias por ver nuestros vídeos nos vemos en un siguiente vídeo con otra rica y deliciosa receta como esta cuídense mucho bye bye